Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo mandar o enviar todos nuestros contactos al chip es decir, para que queden guardados en el chip, como estos y no en la memoria interna del teléfono, ya que en ocasiones suele acontecer que el teléfono se nos bloquea o lo tenemos que borrar y pues podemos perder los contactos entonces vamos a hacer un respaldo de todos los contactos en un chip, en el chip entonces para hacer el respaldo el chip o SIM debe estar insertado a su teléfono yo lo voy a hacer en teléfono marca Samsung, obviamente ustedes lo pueden practicar este procedimiento en cualquier teléfono de cualquier marca bueno, para entrar aquí entramos a aplicaciones, entramos aquí a contactos vamos a ubicar los tres puntitos y vamos a ubicar una opción que se llama ajustes ahí vamos a ubicar una opción que se llama importar, exportar entramos y vamos a importar, es cuando los quieren traer de algún directorio o lugar y exportar es cuando los queremos llevar, en este caso vamos a llevar todos los contactos le damos aquí en exportar y aquí nos aparece este pequeño mensajito, aquí vamos a seleccionar o a tocar, aquí dice tarjeta SIM y aquí nos dice que todos los contactos se van a copiar a la tarjeta SIM o chip, es el mismo y le damos aquí en aceptar aquí vamos a seleccionar todos, punteando el recuadrito y le damos aquí en realizado en este caso son 61 contactos, vean y ya se están pasando todos, exportar al chip hay que esperar, listo, aquí ya ha quedado todo todo en el chip, aquí en este punto ya ustedes gustan pueden continuar así o bien ya pueden recetar su teléfono bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial de cómo hacer una copia de todos nuestros contactos les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos